¿Qué tal gente? Acá estamos con Claude de nuevo con el capítulo 5 del Resident Evil 5. ¿Qué tal Claude? Bien. ¿Bien? Vamos a ver las cosas, ¿sí? Vamos a ver lo que encontramos. Habíamos terminado en la parte de las flores, si me acuerdo. ¿Qué hay acá? Acá me salió para agarrar algo. Examinar, dice. Voy a poner el mapa. Ah, cierto. Veamos. No hay nada acá. Las flores no hacen daño. ¿Cómo? ¿Las flores no nos hacen daño? No sé. Ahora camina por el medio y fíjate. Listo, eso estoy haciendo. No veo ninguna medalla, nada. A ver, vamos. Go, 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 go. Estaba viendo acá las flores. Ya, voy. Estoy viendo si encuentro medallitas. Acá hay algo. Documento. Bueno, los que quieran leer, pongan pausa el video y vayan leyendo porque yo no voy a leer todo esto. Porque es ansioso. Sí, no. Ellas me estaban apurando, ¿ves? Me apuran. Estamos todo ansiosos. Cerrarte. Listo. Muy entretenida la lectura. Muy interesante. Después nos cuentan ellos qué decías. Sí. Escriban en el comentario, ¿ves? Hay algo ahí arriba. No, no. Cuidado. Ya lo había visto. Ya lo había visto. Había algo ahí. Cogí algo ahí. Quiero ver las puertas. Municiones de pistolas. Ahí tiene una de machine gun. Mira, agarral. ¿Qué suena? Mira, acá hay de handgun. Bueno, vayan poniendo pausa el video si quieren leer esto. Yo voy pasando. Acá hay granada y de... Ya me fijo. Estoy poniendo la lectura para la gente. Sí. A los que les interese la historia. ¿Dónde está la granada? Acá. En estos cajones. Y hay también texto. Puedo ponerle el video. Va. Se salió. Es ardor. Bueno. Tantita. Cuidado que estaba el bicho ese. Ah, pasó por allá arriba. Sí. Más florcitas. Mira, viven bajo el agua también. Acá no puedo activar. Esos son los bichos del Resident Evil 2. No, ¿no? Esos que aparecen en un pasillo, me acuerdo. Son parecidos a los de la lengua. Ah, sí. Acá tienen munición de escopeta. Voy. Bueno, yo voy pasando estas cosas, me parece ya, porque voy leyendo todos los papelitos que encuentro. No voy a avanzar nunca. ¡Upa! Hay una araña en la pared. ¡Ojo! Una manchita chiquita de sangre. Y acá hay otro. Acá hay una rayita. Sí. Ese, lástima un dedo. Acá también. Acá también. Acá no se puede avanzar. Acá, voy a girar. Gire nomás. ¡Gire nomás! ¡Gire! ¡Gire nomás! ¡Gire! 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 ¿Qué más tengo? Acá también hay un poquito de sangre. ¿Qué es eso? Se pinta ceo esto. ¡Uy! No se va. Ahí está. Es un poquito de sangre, ahí se puede activar. Pero... Activo. Activa nomás. A estos... A estos... ¿Tenés el arma de rifle? ¿La trajiste? ¡Uno! Porque creo que con eso muere rápido. Recarga la escopeta. Arrastra las balas. Bueno. ¡Upa! Ya has roto, ¿no? ¡Je! ¡Mira la ratita! ¡No! ¡Mira los animalitos! ¿Una cabra? ¡Cabra zombie! ¡Qué penita! A ver. No me deja acuchillarlo. ¿Qué hay acá? Acá vemos esos gemidos. ¡Es una rata gigante! Tío. ¡Viste un perro! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Deja que se hace rir! ¡Pégale con la escopeta me parece! Me parece que con la escopeta lo va a matar más rápido y se acerca. ¿Sí? Me parece. Oh, me asusté. Han tirado un objeto para vender. Por ahí es. ¿Sabes que creo que los bichos estos siguen el sonido? Capaz que si pasamos caminando sin correr y sin hacer ruido. Capaz que podemos esquivarlos. Porque yo creo que siguen... ¿Cómo? ¿No nos dan ninguna munición o algo? Sí. Seguro, pero creo que gastamos más de lo que... De lo que nos montamos nada. Si encontramos bichos intentemos pasar caminando sin correr. Ya. Y veamos si así lo esquivamos. Ah, plantita. Acá tengo para combinar. Bien. Acá hay un arma. Un asca. ¿Sabes que no sé si tengo...? Creo que no tengo acá. Tema que no tengo espacio. Creo que no tenía acá. Ya me voy a fijar cuando... Cuando pueda. ¿Trabajaste? Sí. Eh... Qué cagada, che. No tengo espacio para nada. Voy a tener que tirar esas granadas que tengo. Agarra las municiones y después me las pasan. No tengo... Ah, no, pero eso creo que es magnum. Había que agarrarla. Sí. No duraríamos en una lucha con toda la horda. Ah, no, pistola. Después me la pasaba porque no tengo espacio. Ya. ¿Activo? Se va a romper el piso. No sé, pero activo. Ahora veamos el paso. Es curiosidad. Uh, uh, están ahí. Sí, están ahí. Sí, están ahí. Están ahí. Están ahí. ¿Intentamos? ¿Lo que te digo? A ver. Caminemos sin correr, ¿sí? Estamos despacio. o bueno la voy a ver si te salta sin correr, camina nomás has pasado, voy yo camina nomás abrí despacio la puerta camina, no corras son como ranas si, si estos bichos seguían el sonido si me acuerdo opa, si no han escuchado eso se rompió atrás me parece, se rompió nos vienen persiguiendo despacio, anda caminando vamos derecho al ascensor ahí vienen espérate rompemos esas cajas y no, viene un bicho, corre por la duda no se va a demorar bueno ay me han agarrado pégale con la escopeta son un montón no podemos correr pégale con la escopeta no, no, no no, no no, no parece que lo tenemos que matar antes si, mejor no, pero me parece lo que pasa es que si lo matamos atrás nos van a robar igual necesito pero si nos tiras le tiras una granada ah mira, acá no tenía ahí me guarda eh si, podría intentar con alguna granada esto voy a guardar esto voy a sacar más y ahí si, lo que puedo hacer también o sea puedo poner las minas esta ah, también voy a poner las minas atrás de la puerta cosa que cuando activemos y avancemos le explotan todo si, si, si eso voy a hacer ya eh listo entonces estamos acá bueno vamos de nuevo ahí pasemos caminando primero y cuando lleguemos a la puerta voy a poner las minas ahí atrás cosa que le explotan ahora me toca a mi me toca a mi pero no, no activa que pasa? ahí esta ah se había llenado necesitamos ahí capaz que te ha traído el rifle o no? ay no no bueno pasamos caminando no corras a ver, a ver, a ver voy a poner las minas acá atrás apretó una sola B la F para ver aquí sentí que rompieron rompieron? rompieron? si corre corre estoy poniendo mira anda activa el ascensor activa activa el ascensor que por tiempo ahí le están explotando buena idea esa si, si, si vuela en pedazos han muerto varios ven y mata mata, 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 mata que se balance se acercan está llegando no sé si quieren que lo terminemos de matar si ya están acá de paso agarramos las cosas ahí sí agarramos se me ha caído todas las manos ¿cuántos son? o será que tenemos que correr? a ver voy a agarrar o no? no, no son muchos todavía ah mira es de escopeta está bueno si, si, ya vamos a agarrarlo espera, para que siguen vivo cuidado retrocede retrocede un poquito ok se va a explotar uh, está arriba ah mira, no, no, no la me ha esquivado dale, me ha agarrado vueltas super no me ha gasto todo si, no tengo bala de nada ya vamos a acomodar ahí hay más bichos ahí no, corre, corre, corre que viene más bichos vámonos vamos no me ha gasto todas las balas no tenemos nada igual lo bueno es que me dieron de escopeta y yo no tenía si, pero yo ya no tengo de nada a ver, espera a ver acá hay algo acá hay algo toma ven espera que te agarraron todo esto ya le de ahí acomodo para, para que acomodo esto ahí está eh, bueno ahí está ahí está bueno, ocupála de mar acá tengo escopeta ¿tenes escopeta? listo ay, que presión han muerto unos cuantos con las minas esas pero bueno si, sí, estuvo bueno Putale ¿Y esto? Esto es en las fotos también. Espera, eso significa que Jill podría estar aquí. No, mira que me pongo celosa. Si me la nombres me pongo... ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Debería haber cambiado a Ruth. ¿Qué? Jill Valentine. ¡Mirá la cara de la otra! Ahí está, la vamos a buscar. Vamos a buscar a Jill. Espero que no revivan todo porque no tenemos bala. Imagínate. Yo voy a tener que abrir de camino, cuchillazo. De negado. No sé. Eso es, Wally. ¡Ah, la mierda! ¡No, no, no! ¿Y ahora? No tenemos ni arma. Acuérdate de apretar todo el teclado cuando te pides para esquivar. ¡Ya vi eso! ¡Chocor! Cuidado que hay que apretar... Hay que apretar... Este rey. Sí, yo voy esquivando acá. Hay granadas por acá. Sí, no. Yo me estoy cubriendo con la cosa de esto. No le confío al bicho. Tira arañas. No, ¿qué es eso? ¡Uh! No tengo. Espero que por lo menos tiren munición. Ah, mira, si tiran munición esa porcaria. Ahí, ahí. Ahí ha caído escopeta. Ahí ha caído munición, más munición de escopeta. Ha caído un montón. No puedo agarrar nada, estoy sin espacio. Aquí cayó más munición de escopeta. Corre, 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 corre. No, no, corre, corre, corre. No te quedes. No alcanzan ni a disparar nada. No, no, hay que pegarle las patas. Vamos a la cosa esa roja. A la parte roja de las patas, pégale. Ay, fallo toda. No, pero corre para el otro lado. Corre para el lado contrario donde el bicho corre. No te quedes ahí. Ya no va a agarrar. Ah, mierda. Siempre cubriste con la computadora. Ahí está. Ahí, acercate. Pégale el cuchillazo. A la boca. Ah, lanza lo dice. Ah. Le atiro una... Ah, le atiro a la mina. Me parece que le explotó la mina en la boca. Ahí, pégale. No, corre, 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 corre. Movete, movete, movete. No. Me parece que le tiro a la mina. Sí, sí. Le tiro a la mina. Cayó de nuevo. Voy de vuelta. Dale. No puedo. No puedo tirarle mayo. No tengo más de esa granada. Corro. No. A mí me queda... Me queda engranada. Mierda. Para el otro lado. No. Cayó? Sí, me acerco. Sí. Acerca y metenle el escopetazo bueno ahí en la boca. Yo le pego con el cuchillo. Ahí está. Ahí le tiré una. Ahí le tiré una. Buena. Ah, se le va abriendo la cabeza, ve. Ahí, que pegarle seguro. Seguro que le pegue ahí. Creo que me quedan más. Corre. Corre, corre. 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 Tiene un gancho. Tiene una garra. Corre, que tiene una garra. Cuidado. No. No. Hay que pegarle la cabeza. Cuando te acerques, mete los escopetas en la cabeza. Seguí corriendo. Corre, que tal. Lo tenemos otra. Corre. Ay, ay. Ahí te iba a caer. Ahí cae, ahí cae. Ahí cae, ahí cae. Ahí cae, ahí cae. Ahí cae. Ahí voy. Voy a ver si le puedo dar de nuevo. Buena. No tengo granada ya. No tengo granada ya. Bien. Murió. Ay, no sé. O sea, había que traer granada para acá de casualidad y muero. Mira. Oh. Qué fácil, qué fácil. No da ni miedo. Más encima que la cámara se movía horrible. Qué fácil, eh. Te di una garra en un momento, ¿viste? Corre. Tiene una garra. ¿Ese Jill? Y cae el cuerpo ganado. Ah, ahí está. La sacaron. Tanto que... Jajaja. 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 ¡Dame! 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 ный policía, mi roja, mi mont 몸... ¡Dame! Pero ya hung seven! Casi que me dejaron y dormido. ¡Dame! Puno, sí que te lleves! ¡Dame! ¡Dame! ¡Jill! ¡Jill! Puno, dame! ¡H interaction! No te pulizas! ¡Dame! a tu pequeña misión vigilante, deberías salir. No hay nada aquí que traer tu vida hacia adelante. Ella está mentira. Ella sabe algo. Es hora de obtener algunas respuestas. La cantidad de enemigos es que hay mucha diferencia. Qué bueno, che. A ver, dame un segundo. A ver, ¿qué continúa? Vamos a aceptar. Organicemos. Es que no sé qué voy a organizar porque no tengo nada. Javier, retira esto. Espera, te voy a dar el... Ah, podemos vender cosas. Voy a vender lo que tenga. Ah, no tengo nada. Voy a... Dos cositas. Eh... Voy a poner el rifle. No puedo mejorar esto. Tengo todo mal. Voy a entrar la... Voy a entrar la... La handgun. Bien. ¿No tienes de rifle? No, no tengo nada de munición. Ya. ¿Hay tesoro que vende? Sí. Yo voy mejorando esto. Esto me gusta de acá. Y... Hasta ahí llegó. Bueno, no voy a llevar granada y nada de eso. No. Esto voy a retirar. Esto voy a guardar. Y... Listo. Bueno. Vamos a darle a ver qué encontramos. Bien. Bien. Cinco, dos. Supongo que será por acá. Bien. Bien. Vamos a encontrar ahí. Y... No veo nada azul por ahí. No. Parece que no. No veo nada azul por ahí. 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 Munición de pistola Todo sirve, todo sirve Era para andar con esa pistolita durado harto Si, ando con una pistolita Lo que pasa es que es lo que tengo de munición Cuidado de ahí atrás Si estos disparan, tienen armas Me parece que debería meter el otro chaleco El anti-balas ¿Tienes otro chaleco? Tengo este que sí Tengo uno que para balas Quedó uno vivo De atrás Creo que no murió Vienen más Creo que vas bien con tu pistolita Si Ando en modo pro Hay algo que está haciendo ruido No se nota Capaz que vienen por allá Atento Acá hay cajas Acá atrás Voy Le voy a dar una Hay uno acá atrás Muerto Hay otro allá atrás Cuidado que está con Con una automática Muerto Hay otro aquí Uy Tiene un casco Fíjate que está ahí Cuidado que son muchos Tira granadas A la mierda Fallo todas Cuidado que está con una automática Ya Me ha pegado Qué barba Voy a tener que traer el chaleco Antibalas Por las dudas Siguen apareciendo Han tirado una granada Cuidado Ya Vaya cata Te mato un montón Bien Me gati todas las balas Ahí está Se terminó la música Te voy a pasar Las cosas Acá están gritando Ojo Agarré una plantita roja Bueno Pues ahí Cosas te las paso Y justo mezclé Unas verdes Toma Cuidado que vienen más Se lo escucho Déjame no me Ya Tira algo Nada Qué mezquinos Qué mezquinos que son Punto de control ¿Vos llevas un rifle y escopeta? ¿Vos llevas rifle y escopeta? ¿Vos llevas rifle y escopeta? Sí, salió una láser Salió una mira Una láser No lo alcancé Ni a ver Están ahí atrás Ojo Ahí viene uno Disparale con el rifle Con el rifle Está arriba Está arriba todavía Mierda Salí Salí Levantate Murió Creo Había tres Corazón Creo que murieron todos No, ahí arriba hay más Hay uno allá atrás Que está asomando la cabeza Lo veo De acá no lo alcanzo A ver Voy a subir por acá A ver si lo muerto Voy a romperle mi caja Acá Hay otro más arriba Cuidado Ya Mate uno Hay varios Mierda Hay más con la mira allá atrás Eso capaz con el rifle Capaz que le das Pero lejos Están allá atrás Escondidos ¿Le doy la cabeza? Uh Ahí le dispare Uh No sé si se explota Buenísimo Ya Ahí sí Ay no Una garrafa acá A ver vení Que tengo municiones De copeta Y esto Y esto Acá hay de rifle Mira Uy Bueno Esto es mío Hay unos Balones de gas Sí Ya lo vi Listo Non pegado Non pegado Non pegó lindo Boros 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 Hesker 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 Pensaba que estaba muerto Siempre creen que está muerto Y nunca muero Tengo una granadita Tengo una granadita Si encuentras planta verde Avísame para que combine con una roja Ahí está Ahí está Porque justo gasté mi cura Ahí está Voy a Pongo esta cura La verde mejor No Después 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 Espera Veamos Avanzamos un poquito Capaz que Nos pegan Tuya Hay arañazos en la pared Así que puede haber De los De los de las lenguas Ojo Acá están Mira Entonces Vamos caminando Y no sé Vamos caminando No Mira lo que son No van a violar Con el rifle Con el rifle Matalo con el rifle Con el rifle Y empieza a disparar A la cabeza Ve mueren De un tiro Parece que mueren Los dos No sé No Yo ni pedo Paso caminando Por ahí Mira lo que son Estamos rodeando Todas las paredes Con el rifle Mueren rápido Espera No acerquemos No acerquemos Para Me fijo Que hay Ojo Que pueden salir Por ahí Por la pared Ya Ah Y esto Se va a rodear No van a rodear Ya estoy viendo Voy yo A ver Quedate De este lado Quedate acá Yo ve ahí Y me vuelve Cualquier cosa corriendo Ok Ahí está A ver Ya te he dicho Pégale con el rifle Fijo si hay algo acá Nada Cargando Espérate ahí Yo avanzo Y si salen Me vuelvo Vale Vale Otro Dos más Tres más Cuatro Cinco Y como que el ruido De este No los espanta tanto Te quedan tres tiros Ahí han muerto Mira con la granada Ya lo mato yo Entonces Ahí han muerto ¿Avanzo? Sí Acá hay Mundillo Es tuyo Super Perfecto Che ¿Ves? Buenísimo Guardando La fábrica Acá hay municiones Tuyas Bueno Hay un enemigo Allá abajo Mira Le va a dar con el rifle Entonces Ya nos vio Bien Son muchos Ojo Hay que cubrirse Tienen automáticas No sé si nos podemos cubrir Por acá Están en la frente No No Apertar la B A ver Hay que matar Los de la metralladora Esos pegan un montón No veo el de la metralladora Hay uno allá atrás No le puedo pegar Está allá atrás No le doy No lo veo ¿Lo viste? Mate uno Sí Acá abajo hay otro Estoy disparando el piso Mira Muerto Acá hay otro Está ahí atrás Ahí Con el otro más No sé yo Baje me estoy cubriendo Acá con esto Plantita roja Ahí Ya Voy a cargar Me cayó una granada Y quedé Cegada Si encuentras plantita verde Avisa Tengo una Tengo una roja Ya No Oh Me están tirando Una granada O me la tiraste tú No Están explotando Unas cosas Ahí al costado Que son unos barriles Papá que no son granadas Digo Sí No Sí vi que Saltó la granada Sí Están tirando De algún lado Ya lo vi Está acá arriba No sé dónde está No lo veo Ahí Torrente ¿Murió? Sí Está bien arriba Voy avanzando Yo acá abajo Si quieres cubrir por ahí Ya No veo nada Cerca tuyo Subo Nada Hay una plantita verde Allá arriba Ya lo vi Y esto ¿Vos solo tiene la mira? No hay nada Ok Hay una mira Ahí mirando No vaya Voy a ver acá Sí, sí Que siga Buena Agarro municiones Avanza 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 Bien ¿Por dónde aquí? Me parece que Debe ser que tenemos que correr por la cinta Parar 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 la cinta Sí Correr por la cinta Acá esquivando esto Hasta allá hasta el final A ver Ve yo Yo voy a ir Ya ¿Y por dónde parar la cinta? Ya voy a ver Porque Ah, te dices anda Sí, ya voy yo Yo voy Ya, ya Ah, puedo venir por acá por el medio Por acá Acá te Espera Ahí la frené Ahí está Puedes avanzar Hay enemigos aquí Cuidado Cuidado que están tirando granadas No sé Punto de control Plantita verde Espera Vení Vení, vení Toma esto Necesito agarrar plantita Y combina Toma Te doy una plantita Ya No tenés ninguna Mira Pásame la pistola Munición de mi pistola Listo Ah, acá hay más Ya agarró Toma, toma Hay un enemigo arriba Tira granadas Cuidado Alejate, alejate Bien Me parece que tenemos que venir por acá Va a ver aquí esquivando Allá viene uno con ¿Qué es un enemigo eso? No, no veo Me parece que Yo voy a avanzar Cubrime desde acá atrás Yo cualquier cosa vuelvo Ya Puede cosa No le dispare los barriles Que me van explotando Ya, ya Cubrime desde acá Ya Puede cosita vuelvo Espérate, hay uno arriba Ya Viene uno, espérate Eso De algo sirven los barriles Por acá por el medio No me tiran para atrás Ah, bien Sigo avanzando Sí, sí Te veo No dispare a los barriles Ojo No, no Claro Bien Armaduras No No, a este no le puedo pegar Corro Estoy volviendo Eh, ¿qué pasa? Me ha pegado horrible Che Estoy volviendo Ahí Casi me han matado Me voy a curar Sí Vale, curate Y avísame Ya Voy a A cargar ¿Lista? Sí Tienen más Puedes esperar Avanzo Son varios Capaz que haya que frenar La cinta o algo Allá hay munición de rifle Bien Vienen más arriba Son un montón No paran de venir A lo mejor tienes que avanzar nomás Y Debe haber una palanca Dale Hay una palanca ahí adelante Voy a ver si la puedo agarrar Uh, no Vienen un montón Corro, corro, corro Yo te disparo los barriles Ahí está, se termina la música Buena Ahí está Voy a activar la palanca Ya, igual estoy mirando acá Cuburiendo Activo la palanca A ver si se frena esto Ahí está Ahí puede avanzar Buenísimo Ya Voy a cargar Ah no, ya no tengo más Voy Agarré unas cuantas municiones tuyas De rifle Buen equipo Sí Si ves alguna planta roja Por ahí me avisa Acá a la derecha Hay una Cuando pasamos por allá Bueno Mira, hay unos huevos Van a salir unos bichos por ahí Ahí está Voy a cambiar entonces a escopeta Acá hay un arma Ah, esta es la que tengo Es la que tengo equipada Y ahora tengo yo Creo que la tengo Voy a romper unas cajitas acá Rompa nomás Rompa todo Acá hay otra Palanca Activo Total que por acá No hay electricidad Bueno Acabo que ni quería Investigamos por acá Y sí Por acá debe estar Para activar la electricidad Debe ser Pero no están los huevos Mira, ya veo Se van a abrir Las cabezas No entran los huevos Se mueve Son asquerosos Se han movido Y cuando han pasado Oh Esto seguramente Se van a abrir Dentro de un rato Misiles Misiles ¿Qué podrían estar planeando? Yo diría una guerra Mira, ahí hay una palanca para activar Esa debe ser la electricidad Acá hay una planta roja Esa es Un vino Nada más Es raro que no haya ninguna medalla Tampoco por acá No, no he visto Ah, mira Sí Hay que activar esto Por ahí ¿Lista? ¿Dónde activaste? Ya Eh Pásame las municiones mías Mira, agárrate munición de Magnum Esa guardala después Ah, ¿eso era? Sí Pásame la roja mía La de 10 Ya, ahí te doy Y bueno La de Magnum Guardala después Para más adelante No puede servir Listo Ya Ahora sí Seguramente Ahí está Hay que activar la palanca Seguramente van a aparecer Los huevos Eso Todo eso Se abrieron los Se abrieron los huevos Sí Prepara tu rifle Sí, se abrieron Uh, parece el huevo de alien Mirá Como el alien Uno se abrió Y los otros están allá A ver Pasa Pase uno Pasa Uh, cayó Vuelvete, vuelvete Con la escopeta Acá para que le pueden pegar eso Hay que pegarle ahí atrás Murió No Qué feo Vamos a ver Puede aparecer otro Por lo menos Da una gema mayor Que lo Sí Igual requiere Harta munición Matarlo Sí Todo Todo Lo requiere un montón Sí Tenemos que avanzar para allá Seguro A ver Ahí abajo Me fijo Ya Te espero acá Acá está reviviendo uno Fíjate Matalo al bicho Uh, me viene de frente la caja No sé si llego No llegué Cagué 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 Vuelvete para acá Es que no se puede así A ver No se puede Volvete 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 para acá Metete rápido Ahora corre Corre sin parar Qué desesperante Correr En contra Ahí Vengo Algo Para apagarlo Seguro Volvete Para aquí Ahí está No había Para apagar Ahí arriba Está la palanca Este es tuyo Bien Había apagado Me ha visto así Hay una puerta Voy Aquí me apura Guardando Vamos Guau Qué Acá hay Tuyas No Esas son Incendiarias Son de las armas Esa Esa arma rara Mira Te las paso Porque no tengo espacio Esa guardala También Cuando Cuando pueda Después las vendo No No las vendo Guardala No puede servir Para más adelante Acá hay Tancan Tuya Qué es esto Otra trampa Siempre Se va Vengamos Qué va a pasar No se parecía Al cuerpo Que cayó Sí Parecido Bueno Glad You could make it Up here You two Maxella Where's Jill 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 You like a broken record You know Just as single-minded As he said You've spent so long Trying to track down Uroboros Well here Enjoy Su Y esto ¿Cuáles son los Uroboros Eso? Hay jefe Todo el capítulo Ah The Uroboros You've been in the B.O.W. And you're planning on selling it to terrorists Hmm Good guess But no While it does resemble the B.O.W. Based on the progenitor's virus I have no intention of selling it to terrorists Then what are you using it for? Me parece que tiene un parásito medido por ahí, ¿no? Alejense, no sé qué le da ahí. Si, un gusano. Eh, no le funcionó el experimento. Este es como el enemigo del primer capítulo. Es verdad. Este es quemado. Si, este es quemado. Parecido, eh. Ve, es igual. Debe ser que hay que pegarle esa cosa naranja. Por la duda, alejate. Hay balones de gas para... Debe ser que hay que pegarle la cosa naranja. Son pero... Los cosos del medio. Ahí está. Ahí se le reventó uno. ¿A dónde va? No lo veo. Acá hay municiones de rifle. Está allá atrás. ¿Y esto? Hay un lanzamiento. Hay un... Tírame. ¿Qué es esto? No sé. No sé. Yo corriendo. No. Trata de guardarla de rifle. Para pegarle a los... Ahí está. Él se activó. Mira. Lanza llamas. Ahí está. Necesitamos eso. No, no. Pero... Cuidado que te va para vos. No, vuélvete. Vuelvete, vuelvete, vuelvete. Corre. Ahí está. Estoy muriendo. Cuidado que se acerca. Se está acercando. Estás lejos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Anda a ponerlo capaz que se recarga. Póndalo de vuelta ahí en la máquina. Voy. Se distrae el ambiente. Si no estoy, pero no me quieres seguir. ¿Lo pusiste? Bien. Sí, lo puse. Sí. Me parece que lo... Antes de pegarle... Con el fuego. Va a ver qué hace que caiga al suelo. Y recién pegarle al suelo. Y recién pegarle al suelo. Uy, tengo tanto... Un gas. Ahí. En el... Me parece que hay que hacer que caiga al suelo y recién quemarlo. Porque así murió el del capítulo 1. Tenía que caer al suelo y quemarlo. O sea, espera. No lo quememos todavía. Acá está. Ah. Ahora. Ahora disparale a las partes naranjas. Y cuando caiga, yo le lo quemo. Ya ves. Ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ay, se me viene. Disparale a las partes naranjas. Ahí. ¿Cayó? Dale, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Te deshizo. No lo veo. Está acá. Acá está. Disparale a los barriles. Rápido. Ah. He solto el arma. ¿Cómo se soltó el arma? No, no, no se frena. Sigue viniendo. Tengo todo lleno. No puedo agarrar. No puedo agarrar. Sí, lo va quemando de a poco. Uh, ya volvió. Se recargo. Ah. Ahí no. Ahí vuelve al medio, cuidado. A la esquina instantánea. No, no. Estoy un poco lejos. Ya, voy, voy, voy. Hay municiones tuyas acá, acuérdate. Ya. Que tengo lleno. Pero no una cosita. Voy a agarrar el lanzallamas. Trata de frenarlo. Parece que no sirve el rifle para dispararle a las partes, Nara. Hay que tener que pegarle justo, debe ser. Sí, le disparo, pero no... Ahí está. Ahí está, ahí bajo. Ahí cayó. Ahí cayó. Vine por atrás. Ahí, ahí lo renté. Ahí cayó otra vez. Acá, está formando el espinaje. Espérenme, espérenme. Está sin parte amarilla. Vacío. Vacío. ¿Será así que lo tenemos que matar? Hay incendiarias. Yo creo que sí. No, puedo agarrar y salgo. Ah, no voy a agarrarlo. Debe tirar la granada de incendiario. Ya. O esperamos primero que se caer un poco más. Ahí está. Mira, le tiré la granada y lo prendé. Uh, ahora le han salido más partes. Dipárale. Diparar a los tentáculos y le van a salir por el costado. Acá que eso hay que matar. Ok. Ay, le tiré todas las granadas. Acá hay otra. Hay que disparar a los tentáculos que le salen. Ya lo voy a quemar yo. Ya iba. Está muriendo. Ah, justo se ha borrado. Está atrás. Hay que disparar a los tentáculos que le salen de arriba. Ahí está. A la cabeza. A la cabeza, a la cabeza. Me acabaron la cara. Uh, voy a buscar... Voy a buscar el lanzallamas. No, pero no se frena. Vene, dale. No, no, le está dando, me parece. Yo le estoy dando acá, pero no se frena. ¿Ve? Si me hace, si se acerca más, me va a matar. Ahí apareció el brazo de nuevo. Se acabó. Voy a... La voy a descargar. ¿Qué es que así? Me apareció justo acá. No, pero vamos, tío. Y no sé. No sé si se está muriendo. No, no sé si me estoy gastando bala. Yo creo que hay que hacerlo dar vueltas hasta que se... Se lanza... Lanzallamas. Ya. Voy, voy, voy. ¿Qué malo? Vale. Le falta un brazo. Sí, 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 le destruí uno. Ahí va otro. Qué malo. Ahí bajó. Está en el medio. Sí, yo no cuento, se nota más la piel por dentro. Quema, no más. Seguí quemando. Sí, se está viendo la piel por dentro. ¿No lo puedo patear? No. Ya. Ah, por atrás le puedo pegar, mira. Rellenando, rellenando. Sí. Buena. Ahí le sale otro brazo. Ay, qué bicho más jodido. Ah, encontré un spray. Está bien. Sí, igual, me encuentro un spray. Ay, está acá. Capaz que hay que pegarle de la espalda cuando... Cuando cae eso. Acá tengo... Voy a agarrarlo. Bueno. Capaz que cuando cae... Cuando estás sin los brazos o eso hay que pegarle por la espalda con el fuego. Ah, por este. No, no, volvete. Uy, se me terminó la bala de pistola. No, 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 no. Ven. Cayó de nuevo. No sé si está muriendo. Cuidado que viene un tentáculo. Sí, está muriendo. Se viene otra forma. Mira, ahí cayó algo. Mira el suelo. Como una cabecita. Sí. No sé si hay que pisar o algo, pero eso. Uy. Se ve el cuerpo adentro. Ahí ha caído. Se salió de vuelta la cabeza. ¿Ahora puedo pisar? No. Es como un ojo. Capaz que eso hay que pegarle. Cuidado que está ahí el bicho. Salí de ahí. No. Uy, me quedé sin balas. Está la cabeza ahí. Hay que quemarlo. No tengo nada de balas. Nada de balas. No tengo nada de arma. Bien, este usa yo el lance ya. Toma, toma. Toma, toma. Bueno. Parece que cuando le saca los brazos, le sale la cabeza. Ahí hay que disparar con el fuego. Ya. Yo le saco acá los brazos. O sea, le saca los brazos, disparale al cuerpo, hasta que le aparezca la cabeza, y ahí lo quemamos. Disparale. Ya, voy. Disparale, disparale. Disparale. Ahora disparale al cuerpo. Al cuerpo. Ahora, ahora. Disparale al cuerpo. Ah, de vuelta. A los brazos. Cuidado que va a pegar. Ay, no ha dado. Bien, eh. Me voy a morir. Ven, ven, ven. Ven. Ya estoy. Disparale. Ahí se ha abierto. Mira, va, va. Va, aparece. Ah, se quedó sin fuego esto. Eh, no hay municiones. ¿Cómo vamos a matar esto? Oh, me quedan puertos. Uh, me salió por acá. Tiene que haber alguna forma de sacar municiones. O si no, va a ser solamente matar con el fuego. Esto no puede. No veo municiones en ningún lado. Tengo una de estas de... No, son de las de lanzagranar. Mejor vamos a tener que poner lanzagranar. Ahí cayó el brazo. Le di a la cabeza. Hay que quemarlo. Ya, se puede. Eso, ve, 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 ve. Estoy a cuchillazo. Si no, no tengo nada ya. Ya, me agarro. La ve. La ve, rápido. ¿Me mató? Corre. Lo que pasa es que no tengo bala de nada. Estoy sin municiones. Ven, ven. No, me apego a mí. ¿No hay ningún lugar para agarrar municiones acá? No hay nada. ¿Algo mal estamos haciendo o no? No, no sé. Estamos pegándole... Ya no tengo nada. Vacío. Yo tengo seis. Necesito... Hay que matarlo con el fuego, ¿será? Lo voy a tener que matar a cuchillazo. A lo macho. Espera a cargarlo. A cuchillazo lo voy a tener que matar. Este es uno por delante y otro por atrás, ¿no? Sí. Sí. Ahí. No le hace nada. Estamos cuchillazo. Ven, acércate para que te cubre. ¿Dónde estás? Acá, acá. Qué malo. Qué malo. No, no. Estás lejos, estás lejos. No, no. Agárralo por atrás. Ahí. Qué malo, qué malo. Ah, me ha pegado. ¿O te quemo yo misma? No, me nagro los gusanos. Esto, mira a ver. Lo que pasa es que no sé cómo mata a este bicho. Ah, ahí, ahí. Mira, ahí sí. Le salió otro. Salió otra forma, ¿no? Ya, me mató. Tengo que aprieta a la vez. Cúrate, cúrate. Es que no tengo nada. No tengo para curarme. Estoy... Ah, voy, 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 voy. No tengo arma. Estoy jodido. No tengo para curar. No sé cómo mata a esto. Voy a... Cuando le tiré la granada recién, como que le salieron otros tentángulos de atrás. Capaz que eso hay que destruir. Sí, salieron unos como un tipo ojo, ¿no? Sí. Pero no tenemos arma ya para matar. Ahí se me acabó. Ya está sin nada, está sin nada. Ay, todavía no tengo fuego. ¿Está sin nada ahora? Pégale, pégale, pégale. Ah, me ha dado. No. Lo que pasa es que no sé cómo mata esto. Organizar. Voy a llevar más granada incendiaria. Esto voy a llevar. Me parece que eso es el... Ay, cómo carajo cómo mata esto. Sí, tengo... Tengo una idea. A ver. No sé si viste cuando le tiré las granadas estas incendiarias que le han salido unas cosas de la espalda. Sí, sí. Entonces voy a tirar la granada incendiaria esta y cuando le salga eso, le disparamos las cosas que le salen de la espalda. Solo eso. Me parece que así debe ser. Ya. O sea, yo le voy a tirar y vos, y vos, con el rifle, disparale. Así, de lejos. Cuando le salgan las cosas de la espalda. No le disparas las de los brazos. Y lo de la espalda son amarillos igual, ¿no? Sí, sí salen como amarillos. Así lo había visto. Ya. A ver, veamos. A ver, damos de vuelta acá. Igual tengo un lanzagranado. Ahí tiene más municiones, mira. Ya. Agarra todo y vamos. Lo que salga, ayuda. A ver, saltemos esto porque ya lo hemos visto. Ya. Ahí estamos. Bueno, yo le voy a tirar las granadas. Ya. A ver, corre. A ver, esto. Cuando le salgan los cosas de la espalda, disparale eso. ¿Sí? A lo de la espalda. Ok. ¿Te siga vos? O el mientras, igual le disparamos a los amarillos. Atenta que le voy a disparar a este coso, vamos a ver si le salen. Uy, se te ha vuelto. Bueno, ahí viene. Fíjate si le salen. Ya. Todavía no. Vamos por otro. O sea, con el brazo ese. Bueno. Me ha salido atrás, no lo he visto. Me he hecho caga de miedo. Ahí le me tiras, ¿no? Ya. Atenta. Atenta. Y parale a lo de los cosos de la espalda. No agarres eso, no agarres. Al dispara nomás. Ya, ya. Se lo han escondido. Cargando. ¿Qué salió? Bueno, ahí con la bola salí, lo vuelvo a tirar. Atenta. Ya. Ahí le tiras de vuelta. Ahí. Disparar, le dispara, hay que dispararle rápido. ¿Le diste alguno? No. O sea, sí, pero no murió. Se me acabó la... No, está bien, hay que dispararle. Hay que debilitar. Se me acabó la munición del resto. Ahí va de vuelta. Atenta. Ya. Ah, la mierda. Espera, no le tiras eso, no le tiras eso, sí. Hay que, hay que hacer, no, no, hay que hacer que le salga lo de la espalda. Ya voy, yo que no te hará nada. Dispararle al coso ese que le sale. Va de vuelta. Ahí le disparamos. Hay miedo, no se le muere. Es que se alcanza a disparar solo uno. Va de vuelta, atenta. Ya. Ya cuando se pare, ahí va. Ya. Ahora disparó uno. Ahí se ha escondido. De vuelta. Bueno, va queriendo. Así creo que. No le quedan. Me queda una granada. Cualquier cosa, prepara el misil de fuego ese. Ya. Ahí va de vuelta. Disparale, disparale, disparale. Gas. Me parece que ese es el último. Sí, aquí hay granada. Me queda un tiro. ¿De qué? ¿De rifle? Creo que tengo munición. A ver, vení para acá. Ya, ven, a ver. Ah, no. Tengo de escopeta. A ver, espérate. Deja ver si es puesta una de cerca. Cambia de... ¿No tenía otra arma? La lanzagranada. Agarra el lanzallama, si no. Ya. Agárralo. Ya. ¿Ya lo tenés? Bueno, acercate así le tiro la granada. Dale, dale, dale. Va. Ahora. Ahí está. ¿Qué te dije? Buena. Buenísimo. Te dije, sí, ya me parecía. Así lo hemos visto. Parecía que le salía eso de la espalda. Buena. ¿Era rápido igual? No, sí, no era tan difícil. ¿Y por qué no te dio puntaje? ¿Eh? ¿Por qué? No. No parezco conectada. No sé. Sí estaba jugando. Pero qué raro. Raro. Qué estafa. Bueno, vamos con el próximo capítulo. Ya. Voy a cambiar el lanzagranada entonces. Sí, guarda nomás. Yo creo que ya estamos. Esto es tuyo. Te doy esto. ¿Qué es esto? Voy a sacar esto. Esto. Retirar. Esto voy a llevar. Y esto voy a retirar. Ay, me quedé sin municiones de... ¿De? De la automática. Ah, no tengo tampoco. A ver. A ver, ¿qué me falta de rifle? No tengo. Bueno, yo llevo esto. Así como estoy. Ya, por la duda, la pistola. La pistola. Listo. Ya. ¿Listo? Ahora no teníamos. Listo. Capítulo 5, 3. A ver si completamos el capítulo. El 5, ¿cuántos dos capítulos tiene? Tres. Este es el último, digamos. Veamos por qué no agarramos las cositas que habían acabado, ¿no? O ya desaparecieron. Y parece que desaparecieron. Sí, desaparecieron todas. Bueno. Puse el mapa que siempre se me olvidaba poner. Acá es donde estaban, donde nos miraban de arriba. Y acá. Puse el diamante. Voy, 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 voy. Acá hay municiones. Toma. Abre esto. Y nada más. ¿No vas a leer los documentos? Nada. Me da mucha vacancia. Da click. Ja, ja, ja. Bueno, encontrar algo de municiones. Por lo menos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya. Vamos a ver. Medallitas no han dado. Ya, cualquier cosa. Ya, vamos a encontrar. Acá hay rifle, mira. Voy. Agarré una tuya. Bueno, ya me la pasa. Igual tengo un poco de... ¿Qué pasa? Ya. Un rato. No quiero llevar cargando, a ver esto. Muy pesado. Nah. A ver. Acá atrás hay cajitas. Acá hay un huevo colgando. Ahí arriba. Puede salir un bicho de esos raros. Oh. Acá hay de machingal. ¿Necesitas ahora? Pásame. Pásame, pásame eso. Bueno. Ojo que hay huevo ahí colgando. No sé si... Ya. Por si eclosiona. Claro. Espera, te voy... Ah, espera. Espera, espera. Eh, pero... No había visto. No había visto. Están disparando de ahí atrás. Cuidado. Ya ven. A ver. Le voy a dar. ¿Alcanza? Ahí le digo. ¡No! ¡Con este! Eh, pero no le pega una. Creo que ahí está. Voy al otro. ¿No se le pueden disparar a los huevos eso? Vienen, vienen. Sí, pero no había gastado balas. No sé. No vaya a ser que... Pasó uno para allá. Ya. Cuidado que puede caer el huevo ese. Ah, ya ha caído. Qué dicho. Te dije. Mira, acá hay otra puerta. O sea, mira, acá hay una puerta. Acá es tuya. Creo que murió. Acá es tuya. O sea, te quedé en algún sitio que no habíamos... Bueno. Agárralo, poda. Yo me encargo de matar a todos los enemigos. No hay drama. Ah, la mierda. Me apego una. Ve y me bajo la mitad de la vida. Para llenar tu munición acá. Agarren nomás. Hay uno allá atrás. Para venir de frente. Voy. Voy a poner el... ¡Oh! Headshot. Un solo tiro. Ahí viene. ¿Hay más? Sí. Hay un huevo que está por el closet allá arriba, me parece. Lo veo allá arriba, que se mueve. Me callo tú. Ah, sí. ¿Te puedo dar? No, no muere. Otro menos. Hay otro tipo con una metalla ahora... pesada. Muerto. Ya. Muy bien. O vas cameando nomás agarrando las municiones. Así es. Cuidado que está moviéndose de arriba. Ojo. Espérate. Toma. Ojo que se mueve. Acá. Esto se puede activar. ¿Qué ha salido? Ha salido uno acá. Cuidado. No. Si te agarra, te mata, digamos. ¿Te mata de una? ¿Y sí? No. Vamos nomás. Le damos. Ah, Dios. Vale nomás. Listo. No sé si se había guardado. No, se había guardado. No. Tanta puntería. Todo. No sabía que te mataba de una. Sí, no. Que no te acerques al bicho. Pero los de lejos nos mató con el rito. Hay que dispararle a la espalda. Primero a la espalda y después de frente. Ojo que si te disparan, ya sabes que te quitan casi toda la vida, ¿no? Sí. Pásame cuando me empodan las municiones. Vamos. Oye, no tengo ni una de rifle. O sea, me quitan las que ya, las que ya, lo sé. Y claro, si las vas gastando. No hay que morir. Empecemos de nuevo. No me había flipado. Muertos. Hay un tiro de rifle. Ahí adelante. Ya. Oh, esto se está moviendo mucho. Puede que caiga el de arriba. Ya. Cuidado que va a caer un bicho de eso. El de ahí arriba se había caído antes, ahora no cayó. Vienen los tipos, ¿eh? Vienen dos. Hay otro que está atrás, ¿no? Se murió. Hay uno acá. Cuidado, está apuntando. Me culo, lo estoy disparando. Quedó medio muerto. Ahí, salió, salió. Hay que dispararle a la cosita que brilla. ¿No te vas a curar? Ya. Te voy a dar esto porque no tengo espacio. Sí. Te buscan enemigos. Te escucho gritan. Ojo. Está allá. Muerto. Quedado que ese de arriba el que me cayó a mí. No, pero parece que no siempre caen los mismos porque recién salió otro. Este se está moviendo acá. Sí. No sé si ir por esa puerta. No hay electricidad. Sí, debe ser que hay que ir por ahí. A ver, voy por ahí. Nada. Aquí hay cosas. Mira, a ver. Esta es la que estoy usando yo. Toma. Toma. Estas que dicen electric rounds, estas son de lanzagranadas, ¿no? Sí. Esa no la tendría que haber traído. No me la... Activo esto. Las agarré. Ah, buenísimo. Ahí, guardala para más adelante. ¿Y si te curas? ¿Qué agarraste? Plandita, a ver, roja. Pasa que... Bueno, me cubro. ¿Te paso la roja? No, no. Vamos nomás. Cuidado por el calvicho. Me agarré, dice que... A ti se te abre la puerta y se me cierra en la cara. ¡Uh, gordo! Ah. ¿Puntan? Ah, están del otro lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eclosionó esto? ¿Salió el bicho? Sí. Y atrás tenemos los otros tíos. Es justo el desparado al atrás. Desparate, desparate. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Los tipos estaban detrás. ¿De nuevo? Estaban atrás. Tenemos que correr. No, no, podemos quedar ahí. Vamos a correr, güey. Dale, listo. ¿Otra vez acá? ¡Oh, todo de nuevo! Vamos más rápido. O sea, activamos eso y corramos, no sé. Eso... Ya. Hay una pared ahí que no se puede apagar. Parece que salen dos bichos de eso. Entonces, los bichos, los que no reventaron, revientan después. Parece. O en una de esas si le tiras una granada cegadora. Sí, no tengo. Ah. Mira, que no se mueren. Estoy acá agarrando. Estoy looteando. No, pero hay que matar a estos bichos. Te pego 50 veces, mira. 50 barbos que están. Ahí han muerto 4. Ahí cayó un bichos. No, salió uno, salió uno. Disparale a la espalda. Hay que ver que se abra. Disparale al cosito. Si tienes municiones, dame porque se me terminan. Sí, vamos. Bueno, este ya salió por lo menos, así que no creo que no. O ya me han disparado. Huegos, activamos y volvemos hasta acá. Ya. Aunque allá trae uno que no salió, ¿no? Hay que tenerlo, hay que estar atento. Ah. Son tres que no salió. Ah. Uno que está... Mira, no muere. Uh, le duele la cabeza. Ha volado. Viene uno de frente. Ahí, ya lo agarró el boss. Sí, está bien. Se está moviendo acá. Ah, me ha disparado. Se está moviéndose de ahí arriba, pero ese seguramente se va a abrir. Sí. Oye, este le disparaba como cuatro veces. Prepara la escopeta para el bicho ese granote. Mira, como cinco veces que no. No, que si estás disparando a seis kilómetros, digamos. ¿Cómo es que me mataron? Es un arma de cerca. Igual, no se acaso. Como en el Left 4 Dead, que uno dispara con las armas de cerca. Tiene el mismo alcance todo. Bueno. Y acá veamos... Necesito un machine gun. Sí. ¿Salió un bicho? Yo creo que salió un bicho. Volvé. Volvé, volvé, volvé. Volvé hasta acá. Ahí. Prepara el arma. Y parale eso. Uy, me quedé sin bala. ¡Eh, mierda! Volvé, salta. Me has metido sin bala. No. No tengo granada, nada. No, sigue ahí. Tenía que abrir eso. Ahora disparan. Ahí. Mira que son duros. Acá tengo. Toma. Ah, justo salta. ¿Qué tenés? ¿Machine gun? La machine gun, sí. Esa la necesito para los que sigue. Este capaz que se abre, ¿no? O sea, activamos y cobramos para allá atrás. Acá tiene municiones tuyas. Escopeta. Bueno, ya le he agarrado. Espera, no, activé esto todavía. No, no. Toma esto, ve esto. Ya. Recarga las armas. Y tengo una granada. Y esto. Yo digo, activemos y corramos de vuelta allá hasta donde estábamos. Vale. ¿Listo? Espérate, que acá se... Espérate, no activa el tiro. A ver si se... Porque esa se está moviendo. Ah, ya. Acá voy a activar esto. Para que se frene. Y corremos. Ahí lo frené. Yo ya estoy acá. Estoy acá por su sentido. Si estamos viendo, te va acá el bicho. Este bicho va acá de seguro. Allá atrás no se mueve. No. No. Bueno, esperemos acá. Que vengan los otros. Si se mueve, le atrae un poco. Ojo. Ahí maté un tipo. De lejos. Viene el gordo. ¡Ay, granada! Cuidado. Va para allá o no. Yo le estoy disparando al gordo acá. Ahí murió el gordo. Disparale, disparale. Qué pinito. Bueno. No se abrió. Ya. Ya maté el gordo. Vení. Esto tenés que activar. Ahí está el punto de control. A ver. ¿Vos te he quedado o yo? Porque uno tiene que activar y activar el otro lado seguro. Ahí está. Voy a avanzar. Cualquier cosa, si se vienen enemigos, volvete a atacar. Te vuelvo a atraer. ¿Sí? ¿Por dónde me voy? Ah, esto se va. Claro. Si salen muchos enemigos, yo te vuelvo a atraer. No te salgas de la plataforma, cualquier cosa. Volvete a la plataforma. Ahí vienen enemigos. Por la derecha. Te vuelvo a atraer. No, no, no. Volvete a la plataforma. A la plataforma. No actives. No. No. No tenías que activar. Corre, que te van a pegar de atrás. Es que no tenías que activar. Hay un punto de control. Tanta estrategia que planeo así. Es que justo cruzó mi gato. No veía. Aquí maté uno. No sabía que la palanca era para que se devolviera. Sí, sí me tienes que hacer pasar a mí. Ve, no puedo salvarte. Porque estás allá, Dios. Eso es lo que te decía, que te vuelvas. No puedo. No llego. De nuevo. Bueno, por lo menos se guardó acá. Sí. No es para tanto. Guarda esas balas azules que tenés. No, no, no. Espera. ¿Listo? Guarda la de magnum. Listo. Vamos nomás. O sea, lo que te digo. Quédate en la plataforma. Yo te vuelvo a traer. Matamos a los bichos de acá. No corras. Sí, sí, sí. Ya entendí, ya entendí. Dale nomás. O sea, subí. Activo. Y te vuelvo a traer. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene con una machine gun allá. Cuidado. Ahí, de acá lo matamos. ¿Murió el dañado de la machine gun? Bueno, a ver, te mando y me manda a la plataforma y me hace pasar. ¿Sí? Ok. No vi nada acá. Ahora activarla y me hace pasar a mí. Voy a agarrarlo de acá. No, no, me tienes que hacer pasar. Vólvete. Si no, puedo pasar solo. Ya. 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 Vamos a ver qué hay. Lanza misiles. Ojo con eso. ¿Dónde está? Mira, me quería ir. Acá. Uh. Lo aquí ve de pedo. Ah, yo le alcanzo a disparar de acá a veces. Se me acabó el... La... La... El rico. Murió el... El lanza misiles. No. Tiro granada. Ah, pegué abajo. El de misiles lo maté. Ahí hay municiones delante tuyas. ¿No hay nada acá? No. Sí, lo matamos ambos con el rifle cuando le dispare. Acá tengo de rifle. Allá hay otro. El lanza misiles también. Eh, pero esto... Parece que falla todos los disparos. O es tan fuerte. Ahí le dispare. Va con el gusano. ¿Otro misil? Sí, es del otro tipo que está ahí. Ya lo maté acá. Mira, toda la bala me he gastado. Ahí sí. ¿Hay otro? Ya. No. Escucho ruido. Sí, que dentro de la casa. Seguro salen más. Sí. 22 balas me han quedado. Vení, pásame mis municiones. Dame las municiones que tenés. Pasa que tengo poco. Ven acá. Sí, pasa que no me quiero acercar a la puerta. Por lo menos, mejor estar de lado que de frente. Estaban ahí atrás de la puerta, a ver. ¿Qué? Va a salir por la izquierda. Ah, no. Está mal, todavía. Va a salir ahora. Ahí viene. Disparar con la copeta. Cargando. Cuidado, que es un misil. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Pisotón! Dale. No se ha muerto. Quedado fuera. Ya va a entrar. Cuidado, Octavio. Ahí había un corto, ¿viste? Bah, no me ha dado nada. A ver, ¿qué tengo? No tengo municiones. Bueno. A seguir nomás. Avanzando. En fin, salimos de la zona horrible esta. Hemos muerto como cuatro veces. Muchas municiones. Se va a llenar de enemigos de vuelta. Sí. Esto es tuyo. Este es mío. Y nada más. Estoy viendo si hay alguna medallita, pero... Ah, verdad. No veo nada. Gracias, va. ¿Otra vez en la zona esta? Esto es tuyo. Agarra. Denme... Denme mis medallas. Qué bueno. Vamos avanzando. Se va poniendo más difícil, ¿no? Sí. ¿Será esto? Acá. Hay cosas, nos cubrimos ahí en el medio. No sé de dónde van a venir. Voy a andar con la... Con el rifle. ¿Dónde están? Están disparando. Allá abajo están. Cuidado que están ahí. Escóndete. Te pegan y te matan. ¿Qué mareador? Va girándose. No ve nada por arriba. Ah, hay unos puntos que están... Hay unos... Unos balcones ahí. Ahí estaba, ¿eh? Yo sabía. Ah, hay que dispararle ese para poder seguir avanzando. Ese lo frenó. ¿Dónde está? ¡No! No, algo está parando. Allá está, del lado de atrás. Ahí. Mierda. Fallé. No, no alcanzas ahí a parar. No, no, se mueve. Uh, hay unos arriba también. Mierda. Está muy, muy difícil apuntarle. Sí, está horrible. No lo puedo pegar. Hay que disparar al del medio. Ahí le di, ahí le di. Bien, bien, bien. Ahí seguimos avanzando. Hay que disparar al del medio. No, déjalo eso ahí. Ah, ya. Al del medio para que... Ya. Para que siga más subiendo esto. Espera, no dispara eso. Ya, ya. Trata de esquivar nomás. Por ahora. Con razón dio municiones de rifle. Está acá. Sí. Seguramente va a activar la palanca y se vuelve a frenar. Ahí está, a ver. Y parar al de la palanca si podés. Ya. ¿Dónde está? Acá. Mierda, es que hay poca puntería. No le puedo pegar. ¿Alo, está para tu lado? Había uno ahí atrás, sí. Está del otro lado. Ahí va a salir por la derecha. Por la derecha, me parece. Está girando. Ok, acá ya. Me parece que no es, no es esto. Debe estar más arriba o en algún lado, a ver. Sí, porque ya le disparé y no... Estoy buscando. Oye, en este lado no me llega ni un disparo. Qué bien. Acá va con un presentado. No, 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 está acá. No, 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 está ahí. ¿Dónde está? No veo. Hay que buscar, debe estar más abajo. Abajo estaba en el balcón. Acá está, acá está, acá está. Ahí le di. ¿Lo viste? Ya. Sí, 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 sí. ¿Será que vuelve a salir el jefe araña ese de la garra? A ver. Aquí estamos llegando. Capacá está ahí. Bien, desde arriba. Ojo. Me he pegado. Vení, vení, vení. Vime, la ve, la ve, la ve. No sé quién me pegó. Cubrite. Son un montón. Cubrite acá atrás. Sí, estoy atrás, estoy. Cargando. Creo que está. Acá hay municiones tuyos. No han tirado nada. Corre. Están tirando de abajo. Sí, corre. Por la duda. Casi me han matado hoy al final. Sí. Imagínate, te voy de nuevo. ¿Y esto? No tengo municiones. ¿Volvemos acá? ¿A lo de Indiana Jones? Parece. Toma esto. No hay cosas de esperar. Fíjate, si encontré una roja para combinar. Si no, combinar. Sí. Ajá. Qué cagada, che. Bueno, tengo una granada, por lo menos. No sé si servirá de algo. Fíjate si encuentras municiones por ahí. Ya. Acá hay una palanca. Acá hay unas cajitas. Espera. No rompes las cajas. Acá hay municiones tuyas. Voy. Cerrado por dentro. A esta palanca. Hay que activar la electricidad allá. Ahora seguro puedo subir eso. ¿Tenemos municiones para darme? Dámelo Estoy jodidísimo Ahora activamos eso Para algo Brilla acá algo ¿Dónde? Acá Oh, verdad Verdad, buena Más platita A ver, activo esto Seguramente tienes que ir a la casita del otro lado de allá Tirarte Y abrir la puerta Seguro, porque algo brilla ahí adentro O sea Alguien va a tener que subir Va a haber que correr por ahí arriba hasta la casita Seguro Y abrir la puerta Te subo Ya Yo ya estoy acá Punto de control Bueno Acá encontré otra cosita que brilla Está allá abajo Bueno Uhhh No, lo de la lengua Esto Bueno, se lo podía esquivar si no hacía ruido Espérate Y si salto Volvete, volvete, volvete Te bajo Vení Bájame Ya Baja, baja Salí de ahí No nos han percibido Vení hasta acá Caminando ¿No nos vieron? No Con el rifle los mata fácil Uno, dos tiros y muere No, si nos vio Si nos vio Dale con el rifle ¿Murió? Murió uno A la mierda ¿Cuánto? ¿Ahí murió? Si Ahí Veamos Salma Sigue la música Suena que sigue Si, si lo escucho Voy a ver ¿Me dieron algo o no? No los veo Pero están Debe ser que no Me están siguiendo Bueno, uno tiene que subir Anda con el rifle ¿O querrá que suba yo? Espera Estaba mirando Si con el rifle Se veía alguno No, no se alcanza A ver Parece que No, no los veo Dale, sube tú Capaz que están ahí adentro Cualquier cosa Me vuelve y me baja ¿No? Atento Ya Si veo alguno Te aviso Me avisa Si te vuelve No los veo No los veo por ahora ¿Puedo bajar por acá? A ver Si, por acá Puedo bajar Salto por ahí Ahí vienen más Atento No se nota A ver si le puedo disparar Desde acá Ah, han salido por ahí Por el hueco Han salido tres Va Va por acá abajo Estoy disparando Por acá igual Murieron dos Y me quedé sin balas Uh, justito con la última bala Lo maté el último Sí, murió Yo lo estaba viendo Lo estaba disparando de acá Sigue la música Así que Oh Todavía no se puede entrar acá No Encontré munición De lanzamisiles Bueno Atenta Atenta Que no tengo Me estoy alejando Y no tengo como correr Estoy siguiendo Estoy siguiendo Estoy siguiendo con el Andal Se ve mi láser ¿O no? Tengo que empujar Esto Atenta Atenta Si me vienen Por atrás Acá Vienen Vienen Sí, yo estoy empujando Van Van para allá Mierda, mierda Rápido Empuja rápido Me acabó Me acabó la munición De rifle Uh, ahí vienen Ahí vienen Rápido Sí, sí, sí Me acabó la munición Van un montón Abro la puerta Salgo Vení para acá Vení para acá Vení para acá Donde yo Vení, vení para acá No te quedes ahí Corre Corre para acá Atrás Vení por aquí Donde yo Son un montón No tengo granadas No te quedes Me tenían cansada Espérate Me voy a curar Para Toma No, ya Ahí te di municiones de rifle Ya Cuidado Mátame Corre Corre para atrás Ay, mierda Corre, corre, corre No te frenes Ahora con el rifle Dale No tengo balas Son cientos Qué mierda No tengo municiones Estoy sin municiones Estos son todos tuyos Se me acabó Se me acabó Dale Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Dispara, dispara No dejes de disparar Ya hemos cagado Mierda A la puta madre Seguí Seguí disparando Retrocede y dispara Disparale, disparale No, son un montón ¿A mí me planeo? Y para Y para Se me acabaron las municiones No Son un montón ¿Cómo carajo Vamos a salir de ahí? A ver Ay, qué presión eso Bueno, me halla más ganada Voy a llevar el lanzo de ganada Bueno Yo llevo ganada ¿Tenés municiones de las mías? No No tengo Yo tengo esto La pistola la voy a tener que dejar Porque la pistola no me está sirviendo No tengo bala Voy a llevar Acá ¿Voy a pasar bala? No, voy a llevar el rifle Ah No me puede servir Y voy a llevar granadas Pero Ah, bueno ¿Sí? Yo creo que con esto puedo ¿Listo? Ya, ahí llevo Ah, te llevas todo Guarda unas plantitas Combinalas Hace un espacio Ahí No sé dónde se guardó Creo que era cuando estaba Mora recién en el ascensor Por primera vez Oye, pero ¿por qué eran tantos? Sí, eran como 10 Acá disparar a la Al O sí Apareciendo acá La La gema ¿O no? Vamos a ir Ya Te subo entonces Bueno Subimos Ahí van a ser los bichos ahora Y tú me decías Avanza, avanza Y tenía un Un Me quedé sin bala Enganchá Tremendo Así sin bala Eran 10 Y tú así como Come on Come on Ay, me voy Uh, aquí ven la lengua Bájame, bájame Te habías ido Mira, y me ha dejado ir con los bichos No sé si han muerto Bájame, bájame Bájame Espera que baje Están fallando los bichos Ay, qué bichos Vamos Ya Tú me dijiste Voy a bajar por el otro lado Sí, pero no podía correr Estaba rodeado No hay bichos No, yo creo que van a aparecer Los de Ahora van a salir Los de allá adentro Sí Ya Yo voy a disparar desde acá, ¿ya? Bueno Activo, ¿no? Ya Ahí va Yo tengo 8 tiros de rifle también Con esto lo voy a frenar Traje 5 granadas Están subiendo los otros Sí, son 3 Ahí, Mateo Hay que dispararles Mientras van subiendo Porque ahí caen Y no vuelven a subir Ahí murió uno ¿Segura? Que no vuelven a subir Sí Ah, bueno No sé Por lo menos hasta ahora Pero así gastamos menos munición Bueno Mejor Me parece que voy a avanzar un poquito Y voy a retroceder antes de activar eso No sé Fíjate Fíjate si salen Apisame si están saliendo para que corran para atrás Ya Por acá salen Está subiendo, subiendo Eso 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 Dispárales antes ¿Hay otro? No Acá Sí Había otro Que tú lo ves desde antes Te fijas que mueren ahí Y no Espero que te mueren Uy, me salió acá Uy, son dos Son tres Han subido por la otra pared Son un montón ¿Dónde mi granada? Ya tengo mal equipadas Toma Toma ¿Qué quieren hacer aquí? Espera, no tiré Tengo acá Había muerto Ahí Ya Se acabó la busca Si hubiera como he corrido Oye, pero ahora salieron menos Parece que No, que Es que tenía tres acá arriba Cuatro Y cuatro que tiré O sea, eran como siete Atenta si salen más por la pared de acá Voy a empujar esto Yo le disparé con el lanzagranado Pero ya no hay música Así que no No, no hay Pero capaz que salen cuando me tire Así que Acá hay una Con hoy una reja A lo mejor te voy a hacer a por ahí Acá estamos Vamos a ver qué hay Ya voy a abrir la puerta Y activo esto Atenra que pueden salir más Hay un diamantecito ahí arriba Sí No había nada que me dices No Esto nomás Venía acercarte Acá mira No abriste nada de esto Si no hay nada No vi nada No, mira Mira Ah, hay que cosa No hay nada Mira todo lo que hay Espera, toma esto No te voy a dejar más explorando Mira, no puedo agarrar esto Agárramela ¿Qué? Pero con de vuelta Bueno Vamos Si igual no puedo Pasarte ¿Tú tienes pistolita Para dispararle a ese? No Claro le disparo con el rifle No había medalla No hay ninguno Nada Qué rato Vamos Qué presión en esa parte Aquí me veo risa ¿Y ahora? Otro jefe ¿Lo viste? Esa es Jill Ahí está Matrix Modo Matrix Stop playing around We want some answers You haven't changed Wesker Ah, la mierda Salimos de un jefe Entramos otro más jodido This is Wesker We last met At the Spencer Stake Wasn't it? Well Isn't this One big Family reunion I would expect you to be happier to see us Us So slow to catch on Ah, está Jill No No Jill Jill, it's me, Chris ¿Qué? ¿Estás seguro de que es ella? The one And only No No Ya te quito el arma No sé de dónde sacaste una pistola Pero bueno Tres Tenemos que pelear Ahora Vamos a terminar esto Una vez en la hora Creo que las costas son Dos en dos No Ustedes tienen No Yo soy de parásito Adiós No, yo corro, yo corro. Estos son todos tuyos. Mucho gusto. Nos vemos. ¡No! No sé cómo caras con el QB. Acá está cerrado, dice. No puedo agarrar nada. Uh, me persigue. Empiezo a correr. Pero le disparo con el lanzagranata. No, fíjate porque no sé si la tiene que matar a Jill, ¿no? No le pegue mucho, por la duda. Yo creo que hay que matar a la huesca. No vaya a ser que Jill... Eh, si la matamos, perdemos. Perdí tres balas. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? No sé. No, estoy re perdido. No te voy a llegar. No sé dónde estás. No. No, estoy entre los dos. O sea, si trae la Jill, yo me ocupo de huesca. Me la encontré. Pero no le dispares. No vaya a ser que la mate. Ya. No, si le disparé, no pasa nada. A ver... ¿Qué podemos llevar acá? ¿Qué tengo? Espérate. Me voy a sacar el rifle. El lanzagranata... ¿Lo dijo o no? No, no sé si te conviene tener... Para huesca capaz, pero... Ya. Adiós. Yo llevo la automática... Yo llevo unas granadas cegadoras. Esto voy a retirar. Esto puede ser que me sirva. ¿Qué otra arma hay yo? Llevala esa granada, llévalo. ¿Sí? Si no, llévate el rifle. ¿No tenés municiones? No. ¿Y la ametralladora? Sí. Puede servir también. ¿Listo? Ya. Ah, ¿ve? Hay una cosa. Capaz que la puedo mejorar esta. Ah, no está al máximo. Bueno. Llévate una cura doble. Cambia esa cura que tenés. Ahí. Ya. Listo. Entonces, hay que ir por la puerta del costado. Que se active. Ya. Y... Y de ahí corremos. Hay que evitar que... Ahí está. A ver. Aprieto escape. Ahí está. Ah, ¿me ha disparado? Ah, me ha disparado. ¿Qué onda con esto? Apretad a ver. Tienes que acercarte. No me dejes, no sé. Voy a morir. Apretad, 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 apretad. Vení, corre. No sé de me doy tiempo ni de esquivarlo. Corre, anda. Vení rápido porque... Porque viene. Vamos a tener que ir juntos, yo creo, ¿ah? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí viene. Uh, viene Jill. Esa me va a disparar. Vamos, vamos. No, no hay que dispararle a ninguno. No, ninguno sirve para disparar. Yo creo que a Wesker sí le podemos disparar. Le disparé, pero le hace... Hace kit el... A las balas. No sirve. Acá, ven. Ah, debe ser para agarrar algo nomás. Una Magnum. No, no quiero. Sí tengo. Lleva la voz. Ya. Me parece que vamos a tener que bajar nomás. Uy, acá está el otro. Ah, ¿en serio? He vuelto a... De un solo tiro me deja así. Ah, ahí estás. Corre. No, no, no. Estamos entre nosotros. Corre, 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 corre. ¿Estoy? Corre. Pero, ¿y a dónde hay que ir? Cúrate. No sé qué hay que hacer. No sé si hay que ir a todas las balas el tipo. Cuidado que vienen. Ahí voy a cura. Atento. Cuidado, vení. Vení, 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 vení a sacarte. Ah, ya. Dale, dale, dale. Vamos. Va, vení por el otro lado seguro. Pero, ¿y por dónde hay que ir? Es que no lo veo a Wesker. Capaz que hay que esquivarlo y pegarle. Por acá vienen los dos. Es que no se puede. Voy a tirarle de cegadoras. Capaz que con eso. No, no, no le hace nada a la cegadora. Pero, Corre, no me hay esquiva. Sí, no, no, no les puedo pegar. Tené monos por acá. No sé qué tenemos que hacer para frenarnos. No sé. ¿Y por dónde? ¿Será que hay que aguanta tiempo nomás? Ahí viene. Ahí le pega a Wesker. Le estoy pegando por la espada. Está arriba. Jugó en una pared y le estoy pegando. Cuidado que te va a disparar a la otra. Seguí corriendo. Se ha jugado en una pared y le pude disparar a Dios. Buena. No. Dame. Rápido. Está loco. Dispara una vez y no deja así muertos. Se corre, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo le hiciste para que...? Estaba trabado en una pared y le pude pegar la espalda, digamos, pero... No pude hacer mucho más. Ah, había que aguantar. Sí, sí, sí. Dios. Hicieron esto para gastar balas. Sí, ¿no? ¿Y Gil? ¿Por qué no le disparan? Porque aquí va ahora. Ah, qué otro. Ah, qué otro. ¿Sí lo recuerda? Remarqueable. Aún resiste en una fase tan avanzada. Comandable, pero futile. No hay más tiempo para los juegos, Chris. Tengo trabajo que hacer. Tengo divertido en ver a Jill sufrir. Espera, ¿qué haces a ella? Seguramente hay que dispararle ahí. Seguro. ¿Tienes rifle? No tenía bala. No. Salí de ahí. Cuidado. Le disparo con el rifle. Acércate que seguramente le vas a tener que pegar con el cuchillo. ¿Yo le pago con el cuchillo? Es que te vas a tener que acercar cuando deje de disparar. Si yo le tengo que pegar con el rifle. No, no, no. Pero hay que pagarle en el pecho. No le va a disparar. No, no, no. Pero la tengo que frenar primero. No. ¿Qué pasó? La maté. Hay que pegarle seguramente. La tenemos que agarrar entre los dos. Ay, Dios. Bueno, vamos de nuevo. Espérate, voy a sacar esta... Ya estoy yo. Rifle no... Ah, me quedan seis de rifle. Espérate. Tenerlo ahí. Acá tengo. Tenerlo, tenerlo. Acá tengo, acá tengo. Sí, voy a sacar esto. ¿Pero no usaba otro rifle? Este, este usaba. ¿O no? No sé, ni seis balas nomás. Yo creo que usaba otro. Bueno, vamos con este. Hay que dispararle capaz que nos tenemos que acercar los dos. Veamos. Espera que termine de disparar y nos acercamos. Parece que yo tenía que agarrarla. Y capaz que yo ahora tengo que agarrar con... Y capaz que yo ahora tengo que agarrar de frente después. Para que termine de disparar. Y acercarse. ¡Vamos, quítale! ¡Ay, casi! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos, quítale! ¡Oh! ¡Vamos, quítale! ¡Vamos, quítale! ¡Vamos, quítale! Vamos a curar, espera. Cuidado que va a disparar. Escóndete, escóndete. Escóndete que va a disparar. Trata de agarrarla por el espalto. ¡Vamos, quítale! ¡Vamos, quítale! ¡No hagas esto, Jill! ¡No quiero te asustar! ¡Vamos, quítale! ¡Vamos! 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 Voy a ir agarrando el tiro. ¡Eh, no se lo saca! ¡Vamos de vuelta! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, no llego! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡Que no le saca! ¿Qué más necesita? ¡No le arranca! ¡Hay que hacerlo más rápido! ¡Que venga para acá! ¡Porque está muy bien! ¡No! ¡Agrada! ¡Con la B! ¡Apérta la B! ¡Apérta la B y la F! ¡Rápido! ¡La F seguido! ¡Nada, Che! ¡No! ¡Ahí! ¿Será así? ¡Y ahí dice que hay que hacer eso! ¡Ya, dale! ¡Voy! ¡No, no, no! ¡No le saca! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Apretas apretando la F, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Qué onda, Che! ¡Y si le disparo ahí en el coso del medio! ¡Ya, a ver, te espérale! ¡Ahora! ¡Apretá, apretá la B! ¡No, no, no! ¡Nada, Che! ¡Ay, la mierda! ¡Y cuando se lo saca! ¡Ay, mierda! Sabe que me parece que hay que disparar en el coso del medio ¡Agárrala! ¡Yo le voy a disparar! ¡Ya! ¡Ay, disparo! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahí está! Trata de agarrar, yo le voy a disparar ¡De vuelta! ¿Te has sacado? ¡Sí! Bueno ¡Eso hay que hacer! ¡Qué emoción! ¡Que apenas se pudo mover! ¡Sí! ¡Oh, Jill! ¿Estás bien? ¡Oh, Chris! ¡Estoy muy desgraciada! ¡Está bien! ¡Eso es Sheva! ¿Verdad? ¡Sí! ¡No podía controlar mis actividades! ¡Oh, Dios mío! ¡Aún estaba consciente! ¡Oh, perdóname! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Ya se apone celoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escuchame! ¡Estoy de bien! ¡Tienes que te deten! ¡No podemos simplemente dejarlo aquí! ¡Tienes que! ¡Esta es tu única oportunidad! ¡Si Wesker sucede, Uroboros va a ser spreadado por el mundo! ¡Miliones van a morir! ¡Oh, sí! ¡Estoy bien! ¡Tienes que te detenido! ¡Tienes que te detenido! ¡Tienes que te detenido! ¡Eres el único que puede! ¡Pero que es demasiado tarde! ¡No te confías a tu partner! ¡Sí, baja la calificación! ¡Debemos tener muerto un montón de veces! ¡All right! ¡Veamos! ¡Adiós! ¡La deja! ¡Perdón! ¡Adiós, maldita! ¡Lo han rechazado! ¡Barquito! ¡Y acá! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo no habrá habido ningún medallón en el anterior? ¡Mmm, capaz que había 10 y no hemos visto ninguno! ¡Ay, por fin! ¡Ve! ¡Ve! ¡Mira qué mal! ¡Seis veces hemos muerto! ¡Pero no avances! Ya Bueno Este es el final del capítulo 5 Acá lo dejamos Espero que les haya gustado Suscríbanse y denle like Nos vemos en el próximo capítulo Que creo que es el último ¡Chau!